Hoy es sábado y empezamos el día, bueno, ya el día, estoy grabando desde la noche, ¿vale? Estoy grabando ya como desde el final del día. Pero bueno, como no he hecho vídeo esta mañana, pues, ojo de ahí, ¿vale? Pues nada, disfruten del vídeo de hoy, son una mierda. Ah, por cierto, hay una entrevista a un personaje de YouTube muy importante, seguid viendo el vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No ser nadie, hacer un famoso en YouTube, el ser más famoso de España. Ha sido un salto, la verdad, un poco desorbitado, ¿no? El cambio de lo desconocido a lo más vacío. Sí. ¡Invasión! 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 ¿De qué? ¿De qué no vas a hacer? No, me lo voy a reservar para mí, va a ser una pequeña sorpresa para todos mis seguidores en YouTube. ¿Seguro? Yo, hostia. Y espero que os guste el próximo vídeo. Pues nada, ¿puedes mandar un saludo a Alicantube? ¡Alicantube! Bueno, un saludo a Alicantube. Muchas gracias, Rubio. A parte de que en Corea el juego es... Aquí está claro que en Europa y en América el juego es más serio, pero en Corea está a otro nivel y a la hora de fix events, aquí tenemos miedo a probar algo nuevo, en esto de la LCS y tal. Y allá, allá si ven que sirven, lo juegan. Además allá tienen que si analiz, que si entrenador. ¡Madre! ¡Nos vamos a hacer un Simón Dice! ¡Simón Dice! ¡Simón Dice que le carguen, que aúne! ¡Dice que le carguen, que aúne! Esto es hasta que... ...petemos la descarga, ...los 20 gigas. Pues tenemos que petar la descarga. Yo estuve, estoy en el cámara como un puñetero loco, ... y todo el mundo está igual, pero nada peta la línea. Así que hasta que no pete en la línea, la música va a seguir sonando. Y aquí vemos la puta fiesta que hay hoy. Es el último día de la... Es la última noche de la ampada. ¡Venga, denle una vuelta al recinto, que ponga! A ver cuántos se le unen. ¡Vamos! A ver, Zahir Padilla, por favor, que venga al escenario, Isaac Hernández y Paul Morrison. Al escenario de esos tres ganadores del concurso de Red Bull, que sería el último de esta LPE. Zahir Padilla, Isaac Hernández y Paul Morrison. ¡Venga, denle una vuelta al revés! ¡Venga! 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 A ver, a ver, ya están por aquí los ganadores de Campucho de Red Bull, están por aquí. ¡Vamos a la foto! Bueno, como han podido ver, les he troleado un poco a todos, ya que ese chico no era el Rubio, que era un chico que he llegado a molestar mucho tiempo para poder hacerle esa entrevista estúpida. Se llama Javi, es un chico que llena de trenice, y nada, espero que hayáis disfrutado la pequeña broma que les he hecho. Y nada, lo dicho, esta noche es la última noche de la LAN party, y nada, están sorteando cajas de Magic, y están haciendo muchísimas locuras. Pues nada, buenas noches, y yo me voy a envisiarme. ¡Salud!